Sí, el trabajo que venimos realizando de unidad de todos los sectores populares, los sindicatos, las dos CTA, la CQT, los movimientos sociales, los productores y los pequeños comerciantes y el pueblo en general, estamos juntos trabajando en unidad con una disputa hacia una política neoliberal que viene perjudicándonos a todos. Hoy el presidente de la nación fue muy claro en la provincia de Entre Ríos y en nuestra provincia donde rectifica el rumbo económico y reafirma que el plan que llevan adelante es el que van a seguir adelante. Y nosotros desde la provincia de Entre Ríos rectificamos que vamos a seguir luchando hasta que Macri cambie el rumbo económico, hasta doblegar la política económica que está llevando de apriete y de ajuste a todo el pueblo argentino. Eso rectifica y nosotros también rectificamos. Y lamentablemente la producción y el trabajo han quedado totalmente relegados. Por eso es que hoy estamos todos acá y vamos a seguir estando y lo que estamos construyendo es un paro activo nacional de todas las organizaciones. Llevamos 20.000 empresas que han caído en la Argentina con 200.000 trabajadores que han quedado sin empleo y Macri dice que si tiene que gobernar va a ser lo mismo pero más rápido. Así que ese es el mensaje que a nosotros nos unifica en el reclamo para terminar con esta experiencia del gobierno de Cambiemos.